De donde rayo tu saliste Vives en el planeta tierra Pero eres de otro mundo Te vi un miquido mudo Que cabrones nos veríamos juntos Ay, todo comenzó cuando el día me contesté Te juro que de una contigo yo conecté Me siento como un rey porque sé que coroné Fue mío el placer, baby Oh, 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 oh Tenga mi número Oh, 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 oh Siete, ocho, siete más Oh, 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 oh Ring, ring Oh, 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 oh Solo dime que le voy a llegar Llegué donde me indicaba el piña Que rica, caminando donde vino Había sol y me derretí como ice cream Andaba muerto y con ella yo reviví Y ya, uh,�무 lo grande Nada hecho Y ya, uh, uu Contrato que me voy de pecho Y ya, uh, uh, uh Y ya, uh Esperemos la cosecha de lo que sembré Oh, 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 oh Que tenga mi número Y ya, uh, 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 uh Oh, 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 ring, ring, ah, yeah. Oh, 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 oh. Solo dime que le va a llegar. La historia terminó con una bendición. Ambos con alta presión debí toda la situación. Ha pasado el tiempo y seguimos activos. Y en mi puta vida yo me he arrepentido. Y yo estaba pa' ti, tú estabas pa' mí. Y fue que el destino lo quiso así. Tu estabas pa' mí, yo estaba pa' ti. Mira cómo terminamos así, así. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. ¡Oh, oh oh oh! ¡Ay, mañana, comiséis! ¡Oh, oh oh! ¡Oh, oh oh! ¡ probabilidades de mi Outside! ¡Oh, oh oh! ¡Oh, oh oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.